El excéntrico actor Alossi Ambivancos, de 26 años, compartió una foto desde la playa, El actor dio vida a Aitor Cardone en Club de Cuervos e incursionó en el mundo del modelaje, por lo que no le teme a enseñar de más en las redes sociales. Ya ha lucido sus perfectos abdominales en la playa, pero en esta ocasión mostró su parte trasera, desde Formentera, España. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx